¿Nueva camiseta para este año? Sí, naquea, hicimos el pase para la costa, todavía no está nada dicho, pero más que seguro se va a hacer para la costa. Bueno, ¿una nueva experiencia para vos? Sí, por suerte, a ver qué pasa este año con esta camiseta. ¿Cómo te recibieron? No, los compañeros muy bien, gracias a Dios, son buenos compañeros en el grupo, se trabaja bien, por suerte, tranquilo. ¿Venís de un subcampeonato? ¿Presendés algo más, digamos? O sea, venís a pelear algo importante. Sí, venimos a sumar para el equipo y para pelear algo, se habla en el equipo para pelear algo a fin de año. A fin de año, bueno, ¿y para cómo? ¿Con un gol? Sí, buen año, viste, a ver qué pasa durante el torneo. Digo, el grupo ya sabe lo que quiere, sabe lo que va a pelear, qué es lo que está, los técnicos ya... Sí, eso se viene hablando en los entrenamientos, qué es lo que quiere el club, lo que pide, y con los refuerzos que vienen ahora. Bueno, que sea con éxito. Bueno, gracias. Bueno, Javi, siempre, erraste cinco, pero de penal la embocaste. Y sí, son cosas de partido, son partidos de preparación, amistosos, más allá del resultado, sirve para el equipo, para ir agarrando confianza. Y para ir armando grupito también. Claro, para ir armando un buen grupo, que siempre en la costa se jugó eso, siempre hubo buenos grupos de trabajo y es lo importante. Bueno, se piensa o se quiere que la costa este año pueda tener un buen campeonato. Y apuntamos a eso, esperemos que las cosas salgan y que los refuerzos puedan venir al club, que creo que por ahí se complica un poquito más, pero estamos bien. Digo, ¿se cuesta armar el equipo con varios refuerzos? Y están todos los chicos peleando, están todos bien físicamente. Exacto. Y están peleando por opuestos, así que el que mejor está es el que va a jugar. Bueno, gracias, Javi. No, gracias. Gracias, papá.